La gente suele preguntarse ¿Por qué hago esto? Mataron a mis padres y por eso empecé Es cierto, pero ahora mis motivaciones son aún mayores Pues lo que define a una persona son sus acciones Un asesinato se ha producido Y aunque llevo un tiempo siendo justiciero Este caso tiene algo distinto Un amigo enigmático está jugando conmigo La ciudad va a sumirse en el caos A menos que haga algo para poder evitarlo Una ladrona viene entrenada Decide ayudarme en esta misteriosa encrucijada Pienso detener al pingüino ¿Y a quién está detrás de estos actos de terrorismo? Entonces la verdad es revelada Mi familia no es lo que yo pensaba Cuando esa luz ilumina el cielo no es solo una llamada Es una advertencia de que llega la venganza Cualquiera que se interponga acabará Recibiendo la justicia que a mí me gusta El miedo puede ser una herramienta Y enigma es la cerilla que encenderá la ola de violencia Iré hasta el infierno así he de detenerlo Esto ya es personal así que jugaré a su juego Tengo que llegar hasta el fondo de este asunto Confiaba en Alfred pero me mintió Descubriré la verdad como el caballero oscuro No más engaños iré a donde todo comentó Toda broma oculta una verdad Todo acertijo tiene una respuesta Esta es la noche más oscura para Gotham Y Batman será el rostro que la proteja Y Batman será el rostro que el caballero oscuro Y Batman será el rostro que el caballero oscuro Y Batman será el rostro que el caballero oscuro Y Batman será el rostro que el caballero oscuro Y Batman será el rostro que el caballero oscuro